Hey buddy, toda la capa y en la lucha Una mirada del acto La intención de esa nena Pretty lady with brands Morena de pasarela Una mirada del acto La intención de esa nena Pretty lady with brands Morena de pasarela Es un mirado, refleja que quiere conmigo esta mamá Hace rato que la traigo mamá Que me diga conmigo que quiere comerme No disimula nada Digestínate la otra pista y lo fuimos Papi, ya tu sí Es una chica perversa De esa diplomática, universitaria Que siempre sale maquillada Con su flow, su tela Ella me pone mal, malborota Es una chica perversa De esa diplomática, universitaria Que siempre sale maquillada Con su flow, su tela Ella me pone mal, malborota Es una chica perversa Acaso su mirada, su figura Me seguiría caminar Toda una escrita, toda una escrita Mi protagonista, la quiero milita Y no sé lo que tiene esa nena Acaso su mirada, su figura Me seguiría caminar Toda una escrita, toda una escrita Mi protagonista, la quiero milita Y no sé lo que tiene esa nena Y no sé lo que tiene esa nena En mi cama Tramática de yo Haciendo en tu sabía Es magnífica Pa' los salvaje Contigo No sé, nada tuyo Si te gusta Pico, trato Nada tuyo Pero así me dejan de puro Contigo en mi cama Con tuyo Te juro Te aseguro Es una chica perversa De esa diplomacia Universitaria Que siempre sale maquillada Con su clothes, su tela Ella me pone mal Es una chica perversa De esa diplomacia Universitaria Que siempre sale maquillada Con su clothes, su tela Ella me pone mal Mal corta Es una chica perversa La que suena sin maquilla La que suena y brasa De la mujer maravilla Le gusta maleante O si no saltante Solo es su lista Y nunca que elegante Lo que le gusta Es la que voy a echar bien Si quieres que empezó Venta No te despegue O te manda pa' la venta Y cuando tú te vayas Coro con la cuenta No sé lo que tiene esa nena Algo más su piel Ella es por ella A pesar de sus cadenas Busco marcar Todo su sed Nunca voy a olvidarla Mi segunda toma Es una escena cronográfica Tú y yo En mi cama Te lo mito Haciendo cositas En tu mano Que te van Alba no es na' tuyo Pero si me dejan de puyo Contigo en mi cama Con tuyo Te juro Aseguro Que como ya te encontraras Digo no es na' tuyo Pero si me dejan de puyo Si me dejan de puyo Si me dejan de puyo Te juro Y aseguro De que como ya te encontraras Ninguno Ah Esa diplomática Universitaria Que siempre sale pa' guiar Con tu flow Su tela Como Ella me pone mal Por lo del sistema Ah Mucha gente Mira más Pero yo Yo soy 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 Yo soy